El otro día os subí la... Bueno, una de dos misiones secretas que hay en Destiny 1 La de la paradoja, que de hecho es mi misión secreta favorita de todo Destiny No es que haya muchas, ¿vale? Pero esa es una de ellas porque mola un huevo, ¿vale? La historia que tiene detrás de todo lo que estamos haciendo La forma en la que se activa y todo eso Echadle un vistazo si no lo hicisteis porque merece bastante la pena También os subí la cámara de cristal hace poco y pronto de hecho veréis aún más incursiones de Destiny 1 Pero hoy os traigo la misión para obtener probablemente el arma más chetada que hubo en Destiny 1 por un tiempo Por un tiempo, porque igual que en Destiny 1, o sea, que en Destiny 2 la nerfearon Y estoy hablando de uso negro, ¿vale? O sea, uso negro en Destiny 1 era como el martillo negro Bueno, de hecho, martillo negro también era de Destiny 1 Es que tuvo varios nerfs, tuvo varios nerfs En fin, uso negro de hecho creo que vino después de martillo negro Martillo negro era la incursión de Krota El caso es que era de las más difíciles de obtener Y era como Susurro del Gusano en Destiny 2 Era exactamente igual, ¿vale? Susurro del Gusano vendría a ser la 3.0 Y para obtenerla tenías que hacer esta misión secreta Que tendría que seleccionarse en una misión, o sea, un día especial Tenía que ser la misión de historia heroica diaria Y también hacer una serie de easter eggs para poder activar la misión secundaria Y bueno, todo eso es lo que vamos a hacer en este vídeo Para recordar viejos tiempos y a ver si nos da tiempo completarla al final, ¿vale? Porque es que tiene contrarreloj y no tiene nada de fácil esta misión, ¿vale? Y mucho menos haciéndola solo, que es como voy a hacerla Así que vamos para allá Acuerdo lo del sorteo, ¿vale? Ni siquiera os lo voy a detallar, ya lo tendréis por ahí Podéis pausar un momento el vídeo, checarlos hasta el 11 Y ahora sí, al vídeo Vale, pues venga, vamos para allá No sé si os lo he comentado en la introducción del vídeo Pero voy a speedrunnear esto lo más rápido que pueda Porque os explico Para conseguir este arma, al principio al menos antes de que lo parchearan Tenías que esperar que esta misión apareciese como misión de historia diaria O sea que estaba esa limitación del tiempo Igual tenías que esperar semanas a que apareciese Y una vez aparecía, tenías que hacerla en dificultad difícil No morir Y bueno, os voy a ir explicando los pasos más o menos en lo que lo vamos haciendo, ¿vale? Esta creo que es la segunda Y de las únicas misiones secretas que hay Me parece que solo hay dos en Destiny 1 Hay otras que quizás podrían considerarse secretas Pero no exactamente como estas En las que hay que activar distintas cosas La última que os subí La de la paradoja También cuenta con este tipo de aventuras secretas Porque al igual que esta Había que esperar que apareciese en la versión heroica Y de misión de historia diaria también Y por cierto O sea, eso lo parchearon hace tiempo, ¿vale? O sea, si estáis jugando esto en pasado, año 3 Es decir, ahora mismo pues Ya no debería haber problema para que podáis seleccionarlo desde las misiones Y hacerlo en dificultad heroica, ¿vale? Tiene que ser en difícil, eso sí Entonces, ahora estoy saltándome todos estos enemigos Porque no hay tiempo, ¿vale? O sea, tengo que completar estas dos primeras partes Por así decirlo Es decir, la ida y la vuelta En menos de 7 minutos y medio Y no llevo la cuenta ni tampoco voy a contarlo Simplemente voy a hacerlo lo más rápido posible Luego, el siguiente Bueno, mira, os lo voy a ir explicando En lo que vamos avanzando, ¿vale? Por ahora Voy a concentrarme en llegar al final Y de hecho, ir cargando la munición pesada Ya que se puede en 10 de 1 Lo vamos a sacar partido porque De nuevo, no sé si os lo he dicho en la intro Pero no sé si vamos a terminar esto, ¿vale? No sé de hecho si se podía llegar a completar jugando solo Lo vamos a intentar y Creo que seré capaz, ¿vale? Por tener Gadahorn básicamente Y... Porque... Ahora no recuerdo Creo que sí, hicimos ayudas Hice directos ayudando a suscriptores Y si no directos al menos un vídeo Seguro que encontraréis un vídeo por ahí Ayudando a conseguir este arma Durante las primeras semanas Cuando salió En fin Ahora hay que darle caña a este oro No matarlo porque es que no se puede La verdad Hay que quitarle la suficientemente O sea, la suficiente salud Como para que se tire Y por cierto Que le den al Gadahorn Cuando... Cuando deja de funcionar Y no lanza la manada del boss Por así decirlo Ahí está Vale Y... Como os digo No se puede morir, ¿vale? En el caso de que muriese Que por cierto Me la estoy jugando mucho Es solo que quiero hacerlo rápido Si muriese Se tendría que reiniciar todo, ¿vale? Es como otro de los requisitos Para poder activar la misión secreta Una vez la activas Sí que se puede llegar a morir Pero... No hay ganas de morir Es que ya os digo Que no sé si va a dar tiempo Porque hay un contrarreloj Cuando se comienza la segunda misión Ahora veréis En fin Aquí en esta misión De momento la principal Ahora nada más Que tenemos que esperar Nos dice misión cumplida Aunque... La verdad no está cumplida Y cualquiera que la haya hecho Sabrá que no está cumplida Pero y la primera vez Que haces esta misión Y ponen misión cumplida Y tú ya estás en plan Venga, vamos a terminar Nos vamos para órbita Y a lo siguiente Y de repente te aparece eso Y dices, mierda En fin Dejadme responder un par de whatsapps Aquí mientras Esperamos que se active esto Y salimos pitando Porque es que ya os digo Ahora sí... Oh, fuck me Ahora sí que habrá que correr Entonces Me parece que ahora Tengo una subclase Eléctrica Si no me equivoco Espero porque He estado pensando antes Más o menos Como es el encuentro este Y me habría puesto la nueva Como suelo hacer Por la teletransportación Más que nada Y también por tumbar A los jefes grandes Así rapidito Pero con Galahorn Creo que tengo suficiente Poder destructivo Y esto más que nada Lo voy a utilizar Para limpiar salas Porque es que vais a flipar Vais a flipar de verdad La cantidad de enemigos que hay Hay tantos enemigos Que no pueden ni moverse del sitio O sea Eso hablando ya más Tirando hacia la sala final Entonces Ahora hay que huir de esto Si de hecho No sé si son ilimitados Los manes de aquí Pero como os digo Básicamente estamos corriendo Por el tiempo Si no encantado de matarlos A todos Por cierto También hay que calcular Un poco el tiempo De los lanzacohetes Porque hacerme caso Que van a ser necesarios Todos y cada uno de ellos Tengo ahí 200 paquetes De las últimas incursiones Que hice Con pretropecientos Paquetes a chura Aprovechando Y por cierto Respecto a las incursiones De Destinero Muy pronto veréis El resto de ellas Ya os dije que estaba tratando De reunir a la escuadra Para continuar con ellas Hacer Bueno básicamente La caída del rey Y furia de las máquinas Porque ya os subí El otro día Los mejores momentos De cabra de cristal Y bueno La del fin de crota Me la hago jugando solo Una vez cada mes Al menos Últimamente no paro De darle caña a crota Pero si pronto veréis El resto Así que atentos a eso A Twitch más que nada Si queréis verlo en directo Intentaré hacer highlights También Unos mejores momentos Que seguramente caen Porque Va a estar divertido Hacer esa incursión de nuevo Pero Vale ahora es cuando Se comienza a complicar Un poco la cosa Sigue siendo la misión principal Pero de nuevo No puedo morir Así que mira Vamos a aprovechar la super ya Va a ser bastante importante Limpiar esta sala No la voy a limpiar del todo Porque no es que sea necesario De hecho No es necesaria Matar a ninguno de estos Solo que la maga esta Se pone muy pesada O sea muy pesada Cuando intentas pasar al otro lado Entonces ahora tengo que insertar Un par de orbes Que están escondidos Bueno Relativamente escondidos Porque si sabes donde está Pues no hay problema A este lo voy a matar también Por si acaso Vale A ver Es que tampoco me acuerdo del todo Vale Me parece que ahora Había que insertar dos orbes En lugar de uno en esta puerta El otro me parece que está Atrás arriba Y en la siguiente Me parece que habría que Insertar tres Pero Me parece que no es necesario Para La misión secundaria Esta que quiero hacer Así que lo vamos a dejar Me parece que no es necesario Igual voy a cargar el orbe Por si acaso Oye Recuerdo que se podía hacer Warlock Skating En Destiny 1 Al menos con las reliquias No sé por qué con estos orbes No te lo permiten Mi Dios En verdad Estoy apurando demasiado Lo que es Mi salud Dios mío Vale, vale Ahora, ahora Vale ¿Cuánto llevamos? Me parece que llevamos Unos 5 o 6 minutos De misión Así que Hay que darse prisa Porque apenas Quedan 30 segundos O un minuto Para que se cierre la puerta Entonces Me parece que no es necesario Pillar ese orbe Ahí está Perfecto Entonces ahí veis Que se está abriendo La puerta del final Y esto significa Que hemos llegado A tiempo Que no hemos muerto Y que ha ido Tutto bene Y ahora continuamos Y ahora es cuando Hay que ponerse Las pilas de verdad Bueno, o sea Hay que ponerse las pilas Toda esta misión Como os digo No es nada fácil Sobre todo Si la haces solo Pero eso Es lo divertido De esta misión Por cierto A ver si me toca la nave Me parece que la tenía Pero en Xbox Así que a ver Si me la sueltan Aquí en Play Vale, creo que vamos Bastante bien de todo Casi tenemos Super Tengo 6 Galahorn No creo que tarde mucho Tampoco en cargar La próxima recarga Así que vamos a aprovecharlo todo Me parece que ahora Ya comienza El contrarreloj A la que entro En esta sala Ahí estamos Vale Vale Otro tema importante Que acabo de recordar Es destruir esas vainas Lo primero Porque si no No van a parar de aparecer Y me parece que Bueno En verdad llevo todo el rato Apurando Lo que quiero decir Es que creo que ahora Ya tengo permitido morir Ahora que ya he entrado En esta misión secundaria Me parece que el respawn Es aquí De todos modos Como os digo No hay tiempo para nada Hay que apurar Todo lo que se pueda Así que no hay ganas de morir No hay ganas Por cierto Me parece que del último directo Igual está un poco Desequilibrado El sonido Vale Disculpad si está muy alto De todos modos Como no suelo Subir mucho el volumen del juego Supongo que Para balear Lo estaréis disfrutando Salvo que no me callo Y casi que no No debe escucharse el juego Pero oye Ah No sé si Mira que le den Voy a tirar la super Más que nada Porque eventualmente cargaré Vale Luego voy a atar Garajones y eso Y hay que limpiar rápido Yo es que también soy De esas personas Que se guardan la super Tanto Que al final Terminan la misión O lo que sea Que estén haciendo Sin haber retirado ¿Sabes? Apuro demasiado Por mí me la guardaría Hasta el jefe Pero venga Hay que ser Algo más eficientes Esta vez Los 8 minutos 50 segundos Que nadie se escape De aquí A ver A ver Cuidado Porque no sé Cuántos capitanes Han salido de izquierda Y derecha Ah vale Son vándalos estos Dios mío Qué pesados Con los escudos Son incluso Más pesados En Destiny 1 Con los escudos Oye ¿Dónde está? ¿Ya esto? Sí, gracias Vale, vale Hay que eliminarlos A todos O sea En esta partida Si es requerido Cargarse a todo el mundo Si no No se abren las puertas Vale Aquí voy a gastar Galahons contra magas Que son las más tediosas Y así Bueno Los restos Les dan al resto de enemigos Y también Tengo que cargarme Uy, espérate Las vainas Que os he dicho Buah, no sé cómo se llaman Las bolas esas Poseídas Vale Ey Ese Está súper Me va a ir genial Ahora Voy a tirar Con un par de coquetazos A las magas Que son las que más me molestan De hecho Bueno, mira Voy a tirar aquí Dios Dios Mía No contaba con que me Trixotaran todas las magas Al mismo tiempo Eso estaba Súper, súper arriesgado Demasiado arriesgado Y de hecho Ahí estamos Ahí estamos No sé cómo Me estoy librando De tanta cosa Mira Debe ser porque estoy grabando Vale Vamos a Hacer esto bien Por el gameplay Por vosotros Por la nostalgia Por los buenos tiempos Y vale Espérate que me cargue Eso de ahí atrás Porque es que si no Igualmente no van a dejar de salir Esto puede ser un poco suicida Como todo lo que estoy haciendo Pero ey Tengo que cargarme esas plagas Ya porque como veis No dejan de hacer Spawner enemigos Es como Inútil matar enemigos Si van a seguir saliendo Dios No recordaba Que tardase tanto La reaparición de aquí Bueno Ya estamos A ver Cómo vamos De Parece que vamos Más o menos bien de tiempo Seis minutos Treinta segundos Y esta ya es la penúltima sala Así que creo que vamos bien Luego podremos Espérate Estoy pensando en Ah Oh sí Vale, vale Sí Ya sé lo que estoy pensando Quiero hacer esta sala Cuanto antes Para cargar cohetes Después de haberse los tirado al jefe O sea mira No puedo explicaros Lo que estoy pensando Porque son muchas cosas Al mismo tiempo Solo Quiero hacer esto Lo más rápido posible Por favor No quiero gastar Cajón con esta Vaga Con nadie Vale, vale Dios No recordaba Que estresara Esta Esta misión La de paradoja También es secreta También hay que Estar concentrado Pero Bueno Ya la visteis el otro día Pese a ser complicada Tampoco es tan estresante Esta Sí por el contrarreloj Es como hora cero No sé si estuvisteis ayer En el directo de Twitch Ayudando con hora cero Pero claro El contrarreloj Es otro tipo de actividad Da igual la dificultad Que es el tiempo Lo que molesta Sabía que iba a hacerlo Y digo Mira, da igual No hay tiempo que perder Tengo 50 segundos Para recargar la pesada Supongo que ya entenderéis Más o menos Lo que estoy pensando Esta pinche maga Me quiere hacer perder el tiempo Mira Da igual Para ti ese 5, 30 Buah No, no lo sé No lo sé Da igual Da igual Mira Voy a hacer así Es más que nada Porque Tarda 5 minutos En recargarse la munición pesada En poder volver a usarla Entonces Esos 5 cohetes Que podré cargar al final Serán para intentar salvar La partida Si es necesario De hecho Este lo voy a utilizar Para el capitán Bueno, a ver Espérate Esperarle así mejor Ahí estamos 5 minutos Creo que bien de tiempo A ver Espera Voy a limpiar esto rápido Y ojalá me suelten pesada La voy a necesitar Creo que tenía algún modificador De la última vez Que estuve cuando he destinado Una No os lo aseguro Pero ahí Ah, por cierto Sí, voy a darle caña a esto Porque si no Para cuando termine Con el jefe Ya va a estar La La asada plagada Creo que deberían aparecer más O si no Es que ya están por ahí Recuerdo que había más Ah, mira Aquí hay otra 4 minutos 20 A ver El jefe creo que va a caer rápido O sea, aún no le he dado Pero creo que va a caer rapidito Con los galajones esos De hecho En todo caso Puedo limpiar primero los minions Y luego El jefe con los 5 cohetes Del final Le debería caer Espero matarlo antes Por eso Espero no tener que llegar A los últimos 30 segundos Para que caiga Voy a limpiar primero la sala Y a ver En principio No deberían salir más Mira, esto de hecho Lo voy a hacer Para que no se multipliquen Porque es que Con la tontería Si dejas que se multiplican Ya es casi peor Que dejar la plaga suelta Míralos Si es que no les hace falta Una plaga Para generarse Sabes Míralos Dios mío Olvidaba lo pesados Que eran haciendo eso Va, creo que ya está Todo perfecto Está toda la sala limpia O sea, yo flipo La verdad Lo recordaba Mucho más difícil Me parece que porque Siempre me dejaba Las plagas Para el final Y se me llenaba La sala Exagerado O sea, estuve haciendo Un intento el otro día Y igual os he mostrado Un poco de gameplay No sé si lo habré guardado O de hecho Mira, ahora están saliendo más No sé por qué he hablado Vale, bueno Aprovecharé la La super De hecho, mira Voy a coger esa pesada Voy a matar al jefe Ahora ya Mis Más música Bueno, la he liado Por meterme en la plaga Con la super No sé Me da genero la luz Bueno, creo que podría Hacer otra super Y con la pesada Ahora me cargo al jefe Termino con estas plagas Y espero que no aparezcan Muchas más plagas No sé si es el jefe El que genera las plagas La verdad Porque no recordaba Que eso fuese algo Que ocurriese Aunque al mismo tiempo Ya me parecía raro Que No hubiesen aparecido Más enemigos Al principio Vale, venga Vamos a empezar a limpiar A hacer super Porque es que Sin super Y sin munición Vamos a tener una que hacer Oye, por cierto A ver No sé si quedan Cuántas plagas quedan Tenemos tres al menos Esto ya comienza A complicarse Y Es que el problema Es que Necesitamos Podríamos matar a todos Los enemigos De la sala Si no recuerdo mal Para que esto funcione O sea, si no Pues podríamos haber matado Al jefe de una Y ahorrarnos Todo esto que estamos haciendo Pero si no recuerdo mal Es necesario Así que Buah No sé si nos va a dar tiempo Tenemos dos minutos Vamos a intentar aprovecharlos Bien Y ya está Y ahora que lo recuerdo Claro No tengo la subclase De vacío Y no sé No tengo Tanto chance De regenerarme Como suelo tener Vale, venga Vamos a empezar A sacar repartida A esto 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 me molesta También con las bolas Esa situación Vale Vamos a ir por aquí Minuto 40 Y creo que tenemos Un minuto Para poder volver A cargar la pesada Pero bueno Claro Es que el problema Es que van a seguir Spawneando con las placas Vale, una plaga menos Voy a ir primera Por eso Aunque muera Merece la pena Porque es que si no Es inútil Seguir matándolos Buah, creo que me he cargado Las tres plagas Igual falta Si falta la de arriba Ah, bueno De hecho no sé Como no se ha destruido Esa de ahí abajo Entonces Si me cargo Estas dos plagas Me da tiempo A matar Al resto de enemigos El jefe En principio Va a caer sin problemas Cruzad los de dos Por mí Sé que no estamos En directo ahora mismo Pero casi que Que lo necesito A ver, espérate Tenemos Buah, espérate Quedan dos plagas más 30 segundos Para cargar pesada Ojalá hubiese Algún modo De ampliar el tiempo Pero no Se vale Vale, bueno Voy a probar Cargar el Galahorn Destruimos al jefe Que ojalá Sea lo que termine la misión Pero ya os digo Me parece que hay que Eliminarlos a todos Y gastamos el resto De galahornos Con los que queden Dudo que de tiempo Pero Pero mira Ya solo con cargarme Al jefe Ya estoy contento Lo suficiente Como para recordar Esta misión Porque ya os digo La verdad No recuerdo Haber hecho esto Solo No sé si era Posible Supongo que será posible No está tan chungo Pero Hay que apurar Mucho más Eso seguro Ahí está Vamos a darle al jefe 10 segundos Espérate Ahí estamos Ahí estamos Jefe muerto Y como veis Pues eso En verdad Había que Eliminar al resto De enemigos Para que te diesen Uso negro Pero bueno Como ya lo tengo aquí Tampoco vamos a A apurar más Espero que se haya molado Recordar esta misión Conmigo Cargarnos a Civics De nuevo Y Por si no la visteis El otro día Os subí la otra Única misión Secreta de Destiny 1 O sea Hay dos Solo esta y la otra Así que echarle un vistazo A la otra Porque está bastante Interesante en sí También tiene bastantes Easter eggs Que completar Antes de poder activarla Así que os la recomiendo Dicho eso Guardiones Espero que se haya molado Recordar estos viejos Tiempos conmigo Ya veréis que otra cosilla Queréis que os suba De Destiny 1 Si en ese caso O sea Ya os he dicho que tengo preparadas Las incursiones Pero al margen de eso Si queda muchos Os sumaron estos vídeos De Destiny 1 Para valer un poco del 2 Así que decidme Que es lo que queréis En el próximo vídeo De Destiny 1 Dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Que tengáis un muy buen día Suscribíos si no lo estáis Importante Supongo que en la intro Ya os habré hablado del sorteo Igual lo tenéis por ahí Podéis pausar Para informaros mejor Decid a vuestra manera Que la queréis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo O directo ¡Adiós!